¿Ya es? ¡Cortete! Esta, la canción la pasa en el mantal. Me rompe la camisa. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena, ven mi corazón, amor. Ay, 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 ay. Me cago esto. ¿Se quedas dado? ¿Se quedas dado, amor? Sí. ¡No! ¡No! ¿Qué hace eso? ¡Ciéralo! ¿Por qué me pegan? No tewoo... ¡Claro, como no es tu caso! ¡No se mueve nada en casa! a la hora el 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 el